El siguiente noticiero contiene material que puede resultar bastante, pero bastante verraco, fijo chesubare Así que si tienes oídos vírgenes o una posición política seria Puta, mejor no lo vea, bro Ya ves, soy el Cacas, empezamos Y mientras la selección peruana le mete la rata a los escoceses Con un 2 a 0 A los peruanos de pie nos mete la rata nuestro propio padre de la patria En una práctica tan paradójica como incestuosa y pederasta Ja, hola, chibola, pulpín Acá me sacaré vagoso que me confirma que no sabes el significado de Paradójica y incestuosa y pederasta Porque ya llegó el desinformado El único noticiero que no tuvo acceso al matrimonio de la hermana de Melco Loco, Cecilia Chaco Lo bueno es que la prensa seria se hizo presente Y no solo eso, porque también apadrinó la unión satánica entre Haken Rodríguez, conocido borracho que se bajó una nave en el día de la independencia Y dueño de Farence Ah, con razón es Philly lo menciona hasta por las huevas en sus historias Y la cobrecita con sentencia anulada por enriquecimiento ilícito, Cecilia, pelo de concha siente entera, Chaco Este rito satánico fue santificado por el engendro de Belcebú y alcalde de Lima, Luis, ese bastardo apariño Castañeda, quien no dudó en sacrificar a una virgen del pueblo Que en estos tiempos se escasean para los de la televisión No hay, gracias al trap Luchito con este sacrificio, además de adorar a Lucifer De paso le pidió, hazme el milagro morenito Que Luchito Junior gane las elecciones municipales Y así la familia se quede en el poder Para no tener que buscar chamba Porque no sabemos hacer otra cosa que no sea Presuntamente robar Y la guapa que estuvo humilde La hicieron en el fondo mamacona Porque las arcas públicas no alcanzaron para Dubái Se bajaron boca a vear Pero Belsa Porque si no ya serían de rojetes Y como en toda moda humilde no pudieron faltar Los caballos de paso que mientras bailaban Se iban cagando en toda la pista También movieron como, no sé Pertírales sus 84.000 naranjas en flores Eso sí se tuvo que ahorrar en el trago Fue la etiqueta azul nomás Porque justo en el tabo la promoción de etiqueta verde La que ya había volado ya Y si huevas, muy altera la hueva Uno que otro miembro de la cagada naranja Llevó su guapa para tomar fotos Y de paso para dejar enchufado a su chibolo Mientras todo el mundo se iba al baño con Edwin Vergara Que debe tener una pingaza Porque todo el mundo entraba con él Y salió sorprendido contándole secretos a sus loros El que no pudo faltar para dejar en claro Que este es un gobierno fujimorista Fue el ministro de Relaciones Exteriores Para los de la Telesub Tirar en un parque de cuentas como Relaciones Exteriores Que si no lo saca fue el que pudo escapar de una investigación Hecha por el Ministerio Público Uy, qué casualidad Por desviar presuntamente y aproximadamente 450.000 maracas Pero lamentablemente Popolicio No pudo escapar de este humilde compromiso Y así, entre colegas ¿Qué digo colegas? Entre amigos ¿Qué digo amigos? Entre cómplices Se celebró este unión avalada por Satanás Y presuntamente financiada por nosotros Y siguiendo por la línea que dejó Edwin Vergara Camino al baño de la boda Del diálogo y la reconcilación La cagada naranja Está más concha que nunca Luego del destape del pack mundialista Derroche con las siete computadoras Que terminaron devolviendo Y que iban a salir más caras que tu jato Luego de los iPads Y de las prótesis de dedos En el que el país tuvo que invertir Para que el señor Galarreta Pude usar esa bolada En el Congreso Y de la re puta que los perió Decidió invertir 84.800 mangos En Reconstruir el norte del país Ve Reactivar la economía Mediante la inversión En el desarrollo humano Oye Flores Caca Soplame Este Ay Y bueno Ya que soy fujimorista Si Y vendí mi voto A la peor opción Yo diría que la respuesta Que es más populista Y que ayudaría también A nuestro candidato A la A la municipalidad de Lima Dientel Columbus A llegar Al sillón municipal Este es el espacio de Karina Calme Todo lo que diga Será al revés Uy una Si no votas por él Es apología Caca Ayúdame Ay yo creo que sería La 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 Es la ¿Estás seguro que te veo con esa respuesta? Si Me quedo con la Entonces hubieras deseado que el chino Fujimori Esterilizara a tu madre por la fuerza Para desistir en esta realidad Ya que tu respuesta Como tu existencia Es por las huevas ¿Qué? Y así como este fujimorista de mierda Otro fujimorista de mierda Reaccionaron igual Al saber Que su presidente del congreso Y modelo de Terminator 3.000 No sabe En qué coimear Porque una copa Una tel Hasta un frío bar Pasa Pero flores Y reviviendo a Sarajel Pasa peor esa hueva Aunque ahora que Paolo va al mundial Por lo que más de un congresista Se acomodó la concha Pararon palanca Y se fueron de lancha Y declararon Escusas tan imbéciles Que decían Algo así como Ya nos quieren desprestigiar Ya Esto es cargamontón Señores Esto no es solo La estupidez del hombre Mano de tijera Esto es claramente Es claramente Ya dije cargamontón Un cargamontón Señores Un cargamontón Es un cargamontón Porque No tengo Un diccionario Para decirlo De otra manera Déjame una chachupaputa Por favor Que me muero Dime Como Digo mi compañera Este es un cargamontón Con el congresista Señores Que trabaja tan bien Porque Esos 84 pips No solo son de arreglo Señores Sino que Sino que Sino que Sino que Sino que Fueron un par de De un paquete Más completo Señores Esas flores Esas flores Botan bluetooth Señores Se conectan Con tu celular Y son parlantes También Esos chupapitos Ya lo trajeron Bueno No se dé la bancada Pero Soy un betiche mierda ¿No? Y Cuando uno ve Que es el señor De los milagros Y salen las ofrendas Florales Alguien la tiene Que pagar Pues Además Nosotros somos Más que Dios Y como peruanos Usted no Tiene la vida Yo creo Solo creo Solo creo No quiero terminar En el pentagonito Yo creo Que los gastos Se deben cortar No del todo No del todo Todavía no me maten No me maten Porque las flores Son bonitas Y alegran el día Ando como la porno Que debe ser prohibida Las compras Deben ser transparentes Porque si las ven No denuncian ¿Qué pasa mierda? ¿Qué? Si no le gusta Como chambeamos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dime pues ¿Qué hago? Cierra congreso Nos vamos todos Metemos presos al chino Reconstruimos el país Invertimos en educación Eliminamos el cash Dejamos de vender lobbies Dejamos de coimear Le dejamos el poder A alguien más capaz Desmantelamos La presunta mafia ¿Qué hago pues? Dime ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dame soluciones No compro votos No, no, no Prometo que hay vagas No te ruqueo a nadie ¿Qué hago pues? Dame una solución ¿Qué hago? ¿Qué hago mierda? ¿Qué hago? A la primera lucecita Yo te recomendaría Con todo el respeto Que te mereces Que te vayas A la concha de tu madre Porque en un país Con 22% de pobreza Y su gente Como chucha Se te ocurre tirarte 84.800 mangos En flores Pero es que es un gasto anual ¿Qué chucha que es un gasto anual? Si igual son como 7.066 soles Mensuales En flores Son casi 8 sueldos mínimos Que te tiras En flores Flores Pe huevón Flores Eso es lo que vale De acortarle las piernas A un ser humano Y remojarla en agua La misma huevada No se ve bonito Ni elegante A menos que estés muerto Son por la hueva Tus flores En especial en un país Donde la gente Se caga de hambre ¿Qué hacen con las flores? ¿Se la dan de tragar A los mendigos Que dan vueltas Por el congreso? Porque si no sabías A esa gente Que literalmente Se muere de frío Afuera del congreso Como que duermen Un pedazo de cartón Afuera Al costadito De tu congreso Ahí donde tú te sientas Así calientito Con tus flores de mierda Al costado Se está muriendo gente Cállate Roco asqueroso Es mentira Si yo no los veo No están Además Para que te quites Esa idea socialista De estarle regalando plata A los pobres De la cabeza Yo te digo Es imposible Cambiar recursos A ese dinero Porque ese gasto Ya está presupuestado No se puede predisponer Para otra cosa Como tu cerebro Que no se puede predisponer Para trabajar Si juegas Estoy así Y ir a quemar el congreso Para ver si las flores Los salvan Al término de esta edición Me tiré de que El congreso de la reputa Que los parió Condécaro a Juan Luis Cipriani Con la Gran Cruz Un reconocimiento religioso Aunque somos un país laico Para lo de la Telesub O sea que independiente De cualquier religión Aunque no se note Por su labor Como pastor de iglesia Minimizar el papel De la mujer En la sociedad Y presuntamente Encubrir pederastas La ceremonia Contó como un arreglo Floral de mierda En el piso Para justificar Los 7066 De este mes Y se presume Que el congreso Próximamente Estará condecorando A más intolerantes Así que amigo Neo-Nazi Este es tu momento Y si piensas Que el Perú Está en la mierda La otra selección Se despide Y se va a invitar Al mundial de Rusia Y como para que En todo el mes de junio No vuelvas a pensar En política ¡Paulo Guerrero! ¡Voy mundial! ¡Palma mierda! Que esa huevada Empila como mierda Así que por eso Ya no lo va a joder Y ya cuando regrese de Rusia A las ruinas peruanas Yo lo pondré al día Esto fue Desinformado A Recuerda Piratea Para difundir Y si no te gustó Esta huevada Deja de tirarte Nuestra plata En pojudeces Oiga La reta Con esa huevada Solo picará billetes falsos O toda la plata Que Presuntamente Se roba O toda la plata